Bueno, yo me presento aquí a la séptima desde el 2007 que llegué aquí a cantar y cuando empiezo a cantar pues la gente empieza a apoyarme. También estuve un tiempo vendiendo mi CD con la música de Celia y poner a bailar la gente, cuesta bailar mucha gente aquí. La gente es muy contenta cuando yo estoy cantando, le doy mucha alegría a la gente, ¿entiendes? Con mi sabor y mi azúcar. Bueno, mi nombre es Alba Nur, soy cantante urbana, cantante aquí en la séptima, al público que viene aquí a Bogotá, nacional e internacional, tengo mucho que agradecerles porque todo el mundo aquí me apoya mucho. El programa Arte a la Calle me ha apoyado también demasiado, bastante. Por eso yo estoy muy agradecida a todos ustedes porque siempre nos están dando como la oportunidad y nos están poniendo como a vivir, a ver que sí se puede uno seguir adelante después de un desagre.